¿Cuántas veces nos pasa que enviamos un mensaje de WhatsApp y la persona del otro lado lo recibe, vemos las dos flechas azules y no nos contesta? Y automáticamente empezamos a decir que no le importa lo nuestro, que no nos quiere. De eso se trata en realidad este atributo de este día. Se llama inclinar la balanza hacia lo positivo, es juzgar al otro favorablemente. Quizás recibió nuestro mensaje, lo miró y en ese momento una urgencia familiar, algo que tenía que resolver más que responder nuestro mensaje. Y eso no significa que no nos quiere, solamente que había otra prioridad y nosotros juzgamos mal y después nos responde y nos explica lo que pasó y nos sentimos muy mal de haberlo juzgado. Los maestros enseñan dos formas de poner en práctica este atributo tan importante. Evocar a alguien en quien tenemos alguna evaluación negativa y tratar de buscar algo positivo sobre esta persona. Y segundo, llevar siempre una piedra o una monedita en el bolsillo que nos recuerde cuando tocamos juzgar favorablemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!